Soy Carlos Sirigoyen, el director del Hotel Thermal Burgo de Osma. Quiero darles la bienvenida al hotel construido en lo que era la antigua Universidad de Santa Catalina y quiero que me acompañen, por favor, para poder visitarlo. Adelante. Entramos al claustro del hotel, es donde desembocan las habitaciones de la primera planta y donde tenemos el restaurante, la cafetería, salones de reuniones y tres áreas bien diferenciadas. Un área de descanso, de reposo. Luego tenemos un área de cafetería con sillones y otro con mesas. Los dos restaurantes, el Argaela y luego tenemos un salón polivalente que es el Salón Santa Catalina. Un salón de reuniones para 25 personas, el Salón Gormaz. Y al fondo tenemos el salón de banquetes, que es el Obispo de Acosta, con una capacidad máxima para banquetes de 240 personas y en reuniones hasta 300. Ahora vamos a subir a ver las habitaciones. Es una habitación estándar, dotada de todos los servicios de un hotel de alta categoría. Tiene minibar, una cama 2x2, un pequeño espacio de reposo y luego tenemos un baño con toda la dotación, un doble lavabo, bañera, el aseo y la ducha. Bueno, les voy a presentar a Ana Chamizo, la directora del área de balneario. Yo lo que voy a hacer es enseñarles toda la parte de balneación que está en esta planta y después la planta menos 2, que es donde está la piscina, que nosotros llamamos claustro termal, que es donde se recogen todas las aguas que tenemos para todos los tratamientos. Esto es un tipo de cabina corporal, aquí es donde hacemos toda la parte de peeling y envolturas, aunque también se pueden hacer en el resto de las cabinas. Todas nuestras cabinas tienen ducha para que el cliente no tenga que cambiarse de un sitio a otro sin salir con el albornoz puesto, de manera que termina el tratamiento, se ducha y se prepara y pasa a la sala de espera para el siguiente. Tenemos todo tipo de terapias que van combinadas también con envolturas, masajes, terapias de agua y terapias también de peelings. Esta sería una cabina doble, porque también hemos observado que muchas veces al cliente lo que le apetece es darse el masaje a la vez que su marido o que su mujer o bien dos amigas o dos amigos que vienen. Entonces lo que hacemos es que cuando eligen el mismo tratamiento, les hacemos el tratamiento en la misma cabina, los dos juntos y a la misma hora. De esa manera luego pueden tener el resto del día para salir o visitar la zona, etc. Ahora vamos a las cabinas propiamente de agua. Aquí es donde tenemos las distintas bañeras, la zona de chorros y la ducha bichí. Les voy a explicar un poco en qué consiste cada una de ellas. Es una bañera de chorros en la que al cliente le ponemos el agua a temperatura de 33-34 grados, le echamos las esencias y entonces la programamos para que durante 15 minutos el agua con los chorros le vaya dando un masaje desde la planta del pie hasta la zona cervical. Es muy relajante. Además estas bañeras son fantásticas para embarazadas, porque ya en lugar de poner chorros que no son buenos para ellas, lo que ponemos son baños de burbujas y son muy relajantes. Y esta es la ducha bichí. En esta ducha lo que hacemos es darle al cliente, bien se hace un peeling corporal y después se va retirando el peeling mientras caen chorros de agua caliente desde aquí sobre el cuerpo del cliente y les vamos dando un masaje, o bien se hace directamente con el aceite de bichí un masaje que puede ser bien a dos o a cuatro manos mientras cae el agua. Y ahora ya hemos llegado al menos dos, que este realmente es el corazón del balneario. Aquí es donde están las aguas de balneario, que hemos bajado 600 metros hasta encontrarlas. Son oligometálicas, bicarbonatadas cápticas y ayudan muchísimo a desestresar a la gente, a que un poco coger fuerzas como para el día siguiente. Y para eso hemos preparado nuestro claustro termal. Aquí podemos encontrar dos jacuzzis, uno aquí y otro al otro extremo, donde los chorros salen bien por la parte lumbar, así como en la parte de las pantorrillas. Estas son las cascadas que hay tanto una a este lado como al otro que utilizamos sobre todo para la zona de los hombros y cervicales. Tú vas presionando los botones que hay en los distintos sitios dentro de la piscina y los chorros se ponen en funcionamiento durante tres o cinco minutos en función de la zona que vayas a tocar. Aquí están las camas. En estas camas también lo que haces es que te tumbas y te salen chorros desde la parte lumbar hasta la parte de los pies, de manera que también tocas y te sube todo. Aparte, nuestras aguas son también hipotermales y mineralizadas, con lo cual también lo que hace es que estimula la circulación de la sangre. Aquí tenemos lo que son los asientos. Los asientos también salen chorros por la zona de los glúteos y la zona de las pantorrillas. Y en estos asientos de aquí salen los chorros por la parte del pie y la parte lumbar. Luego tenemos el centro, también con las fuentes. Entonces, en el centro son cinco cúbículos distintos donde vas encontrando que los chorros se salen dando desde la planta del pie hasta la zona media de la espalda. Y luego los distintos, los cuatro chorros que vemos en el centro, también son para toda la parte de la espalda. Y en la pared frontal, como ven, también hay distintos botones que son distintos chorros que bien se pueden utilizar para la parte del abdomen o bien para la parte lumbar. Todos los clientes del hotel tienen dentro del precio de la habitación el uso del claustro termal, pero también los clientes exteriores que no estén alojados en el hotel y quieran venir, pueden venir a hacer uso del claustro. Simplemente nos llaman para reservar el día que podemos darles acceso, sacan su entrada y nosotros les proveemos de albornoz y zapatillas y la toalla de baño para que entren a esta zona. Esto ha sido todo y ahora lo que esperamos es que todos vengan a disfrutar de estas aguas tan maravillosas que hay en Soria. Gracias. 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 Gracias.